Ebrusain y Aknaknzu jugarán en la misma serie. Veremos la boda de Batuga y Aknaknzu la próxima semana en la serie épica. Según la información que circula en Backstage, un nombre se despide de la serie. Edipte Peli, quien logró hacerse un nombre en poco tiempo con su papel de Batuga, supuestamente será el nombre que deje la serie. Según la información que se ha hablado en el Backstage y en los sitios de noticias recientemente, se afirma que Aknaknzu, con quien Ebrusain actuó juntos durante tres temporadas en la serie Erkai, dará vida al personaje que se agregará a la serie después de Batuga. Sin embargo, aclaremos que no hay ningún comunicado oficial al respecto. Ebrusain y Erkai se vuelven a juntar después. La despedida de Batuga trae a Aknaknzu. La serie épica se acerca paso a paso al final de temporada. Entre las denuncias de que Edipte Peli, quien interpreta a Batuga, se despedirá de la serie, que no dejó atrás la primera temporada. Como tal, se rumorea que vendrá un personaje en lugar de Batuga. Incluso se alega que Aknaknzu interpretará a este personaje. Un nombre está esperando. Según la información que circula en el Backstage y recientemente, un nombre se despide de la serie. Según las denuncias, Edipte Peli, quien es muy popular con su personaje de Batuga, será el nombre de la serie. Ese nombre viene en lugar de él. Según la información hablada en el Backstage y en los sitios de noticias en los últimos días, Aknaknzu llegará a la serie. Después de Batuga. Se afirma que Aknaknzu, con quien Ebrusain actuó juntos durante tres temporadas en la serie Erkai, dará vida al personaje que se agregará a la serie después de Batuga. Aclaremos también que no hay comunicado oficial por parte del actor y la productora de la serie.